Yo ahorita estoy pensando en Aguascalientes. Yo estoy pensando, llevo más de 100 días en este encargo. Cuando asumí el compromiso, asumí un gran compromiso porque es un gran estado, Aguascalientes, y merece gobernantes que estén las 24 horas del día pensando en solucionar las situaciones y necesidades de Aguascalientes. Por ahora yo estoy en el tema de Aguascalientes y da resultados. El día de mañana que termine mi encargo, yo estaré muy contenta de dejar un mejor Aguascalientes para las futuras generaciones. Y cuando llevemos a primer potencia Aguascalientes, que todavía falta mucho tiempo, en ese momento pensaremos en otros temas. Pero ahorita, ahorita es llevar a Aguascalientes a una potencia mundial. Que te digo, yo amo a Aguascalientes y aquí vamos a permanecer en este tiempo. Pues es que yo no tengo ni pensado el tema. Miren, ahorita yo creo que llevamos 100 días en el tema, 100 días muy intensos, 100 días que todos los días tenemos que estar cuidando cada detalle. Y que mi sueño, como se los dije, era ser gobernadora de Aguascalientes y mi siguiente sueño es que le vaya bien a la gente de Aguascalientes. Por ahora. ¡Gracias!